Cuando me grabas No, voy a grabar el procedimiento Le voy a leer los derechos que le asisten como personal capturada En ese momento le voy a leer los derechos No lo haces por el delito de su grave, para eso ¿Ya? No te cuantas a los de mi casa Salimos de mi casa que ya abrí tu ciudadano No, yo le he sufrido, yo le he sufrido No, no me he sufrido Pero yo sabía que te da mi compañero No te pude preso, no te pude preso No te pude preso, no te pude preso Bueno, no te pude preso en mi casa No te pude preso en su derecho Le he hecho una llamada para que nos vaya a alguien sobre su captura Tiene derecho a un abogado, su señor tiene que pagar una, le están retornando el edificio. Yo por último tiene derecho a guardar su edificio. Algo que manifiesto, la clínica se nos va a pagar el edificio. Y tiene ese derecho. Ya no lo materializó el edificio. Pero yo sigo pasando el reporte. Buenas. Buenas tardes.